Yo lo que verdaderamente he visto es que la oposición un día son constitucionalistas, el otro día son expertos en seguridad, el otro día son expertos en salud y así sucesivamente. Tienen quizás un clóset con mil sombreros y todos los días se cambian el sombrero y dicen hoy soy tal cosa. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todos los procesos apegados con la ley y creo que el Tribunal Supremo Electoral ha también acatado una resolución de la Sala de lo Constitucional donde se habla y se ha resuelto a favor de una reelección como tal y es la población salvadoreña quien puede dar ese sí final o ellos pueden elegir a cualquier candidato. Entonces no estamos hablando de algo inconstitucional cuando sabemos que la máxima interpretación también de la Constitución la hace la Sala de lo Constitucional y ha sido esta Sala de lo Constitucional electa tal cual la Constitución con los mecanismos y reglas de la Constitución han sido elegidos y esta Sala es la que ha propiciado esta resolución para que el presidente Nacho Bukele pueda correr como candidato a las presidenciales. Entonces ellos, pues nosotros como población salvadoreña también vamos a tener un rol fundamental en poder ratificar esto y decir sí, vamos a dar nuestro voto por el presidente Nacho Bukele porque ha hecho un buen trabajo o podemos elegir a otra persona que esté corriendo en las mismas condiciones como lo va a hacer el presidente Nacho Bukele porque acá nosotros no hemos dado por sentado quién va a ser el ganador de las próximas elecciones. Nosotros vemos las tendencias. La tendencia y la población lo que dice es que quieren al presidente Nacho Bukele que continúe. La intención de voto dice que Nuevas Ideas es el partido por el que la gente más va a votar.